Bienvenidos mis amigos a un nuevo video de este canal, Evangelista Manuel Heredia. Hoy le traemos la segunda parte de lo que es el debate de preguntas y respuestas con unos invitados especiales a los cuales ustedes estarán viendo ya en lo adelante. Así que, vamos allá y comencemos. Bueno, comenzamos con nuestra primera participante de este juego de preguntas y respuestas bíblicas y vamos a ver, comenzamos con la niña Lidia Alanoca, donde vio Jesús a Simón y a Andrés. A. En el desierto. B. Junto al mar de Galilea. C. Junto al río Jordán. Y D. En la ciudad de Jerusalén. B. B. Junto al mar de Galilea. Sí. ¿Estás segura? ¿Segurísima? ¿Segura que tiene la respuesta? Sí. Eh, C. ¿Seguro que es la C? Muy seguro. ¿No la cambias? No la cambia. Sí. ¿Estás seguro? Seguro. ¿Seguro? Seguro. ¿Estás segurísimo? Muy seguro. Entonces, tengo para decirte, Lidia, que tu respuesta es correcta. Un aplauso para Lidia. Y tu respuesta es incorrecta. Porque no fue junto al río Jordán. Fue junto al mar de Galilea. Richard, ¿estás seguro que no la cambias? Sí. ¿Que sí? ¿Que no la cambias o yo que la cambias? No la cambio. Creo que no me equivoqué. Y tu respuesta es incorrecta. Porque no fue junto al río Jordán. Vamos con la segunda pregunta. ¿Dónde habitó Jesús después de estar en el desierto? A. En Neftalí. B. En Jordán. C. En Capernaum. Y D. En Sabulón. ¿Me pueden repetir las incisos? ¿Las preguntas? Sí. ¿Dónde habitó Jesús después de estar en el desierto? A. En Neftalí. B. En Jordán. Y C. En Capernaum. Y D. En Sabulón. ¿Dónde habitó Jesús después de estar en el desierto? La B. ¿La B? Sí. ¿Estás seguro que es la B? Sí. A. ¿Estás seguro que la A? Sí. ¿No la quieres cambiar? No. ¿Segurísima? Sí. Y decimos que tu respuesta es... ¡Incorrecta! Y su respuesta es... ¡Incorrecta! Bueno, y su respuesta es... ¡Incorrecta! ¡Un aplauso! Vamos a ver quién sale ganando en este debate de preguntas y respuestas. Richard o Lidia. Y decimos... ¿Cuánto tiempo pasó Jesús en el desierto hasta que tuvo hambre? A. A. Siete días y siete noches. B. Doce días y doce noches. C. Cuarenta días y cuarenta noches. D. Un día. ¿Quién levanta la mano primero? C. ¿Seguro que la C? Seguro. ¿Y tú, Lidia? ¿Me puede repetir la pregunta? ¿Cuánto tiempo pasó Jesús en el desierto hasta que tuvo hambre? A. Siete días y siete noches. C. D. Más o menos, más o menos. Estaba todavía en la A y ya saltó de cada C. No, es que me he acordado. ¿Cuál es? Cuarenta noches y cuarenta días. Jesús comió y como no tenía pan. ¡Oh! ¡Perfecto, perfecto! Un aplauso para Lidia. Pero entonces, está en empate porque luego dijeron... Vamos a hacer entonces la siguiente pregunta. A ver cuál queda en el desempate. El primero que levanta la mano. El primero que levanta la mano, exactamente. Perdonen mis amigos que en la anterior pregunta no dije que tenían que levantar las manos. Bueno, ¿para qué llevó el Espíritu Santo a Jesús al desierto? A. Para que supiera lo que es pasar calamidades. B. Para que se concentrara únicamente en orar. C. Para que Dios se comunicara con él. Y D. Para ser tentado por el diablo. C. ¿Es la C? Para que Dios se comunicara con él. ¿Segura? Richard. ¿Por qué llevó el Espíritu Santo a Jesús al desierto? A. Para que supiera lo que es pasar calamidad. B. Para que se concentrara únicamente en orar. Y C. Para que Dios se comunicara con él. Y D. Para ser tentado por el diablo. Tienes razón, C. ¿C? Sí. ¿Para que Dios se comunicara con él? ¿Está usted seguro que esa es la respuesta? Ay, no sé, me hicieron dudar. Tienes que saberla. ¿Cuál es la respuesta? Ya me lanzo, D. ¿Es la D? Sí. ¿Estás seguro? Sí, muy seguro. ¿Que es la D? ¿Para ser tentado por el diablo? Sí. ¿Seguro? Seguro. Entonces, decimos, Lidia, que tu respuesta es incorrecta. Y te decimos, Richard, que tu respuesta es correcta. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó este video, por favor, suscríbase al canal, active la campanita y vamos a seguir comiendo más Biblia. Ah, bueno, no puedo irme sin antes darle gracias a todo el que se ha suscrito, a todo el que ha dado like, a todo aquel que nos ha dejado un comentario y nos ha escrito fuera del canal de YouTube. Así que, sigamos suscribiéndonos y vamos a seguir creciendo. Bendiciones y hasta la próxima. Bye.